Buenas tardes, me llamo Juventino García Cruz y mi artesanía es de la Shakira y yo vengo del estado de Puebla, pero de la Sierra Norte de Puebla y yo hago esto, todo es artesanía que se ve aquí, el papel amate, este es el papel amate y este es de la Shakira, todo lo que ves aquí es de la Shakira y hablo en Eikna, hablo en Otomí, ya les representé en Otomí es todo lo que les represento, me llamo Juventino García Cruz toda mi familia elaboramos en esta, lo que se ve aquí en la mesa somos nueve que producimos en esta, somos nueve y este, tengo cinco hijos, dos mueras, yo y mi esposa todo lo que hacemos en la familia, todo lo que hacemos en este de mi artesanía es esta, de la Shakira y de papel amate y esto es lo que les presento aquí en Xochimilco que a ver si en otra ocasión me pueden invitar, aquí estoy para servir a ustedes es todo